Esta es la primera estación de carga para vehículos eléctricos. Una alternativa que busca reducir la contaminación del medio ambiente. La electroestación funciona con una carga media que requiere entre 4 a 5 horas para lograr que el automóvil pase de 0 al 80%. Podemos pensar en un futuro de El Salvador más verde, donde podamos ver más vehículos eléctricos que puedan circular por nuestro país y que ayuden a quitar la contaminación ambiental que tanto daño nos hace a todos los habitantes. Conectamos el vehículo y ahí podemos ver el consumo que demanda para poder cargar el carro a full y poder circular. Medimos, por ejemplo, los kilómetros recorridos por recarga. Y es que con la utilización de los vehículos eléctricos, la emanación de gases producida podría reducirse en gran medida, logrando un impacto favorable para el medio ambiente. Actualmente en el país solo hay 4 de estos vehículos, pero se espera que la cifra vaya en aumento. Pero si usted compara este con un carro a combustión, es cero. Es cero, entonces realmente es el 100% de emisiones si sustituimos un vehículo por uno eléctrico. Entonces creo que es una gran ventaja y sería una enorme reducción a la carga por emisiones que generan los vehículos a combustión. Precisamente para que esto pueda ser efectivo se trabaja en el proyecto de la Ley de Movilidad Eléctrica, impulsada por la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa. Estamos comprometidos con el tema medioambiental, pero también con este tema de mejorar la calidad del aire en el país y hablar también de desarrollo en cuanto a la importación de vehículos eléctricos. En El Salvador, el último año, se atendieron más de 3 millones de consultas por enfermedades respiratorias. Eso significa que la calidad del aire que hemos estado respirando ha sido prácticamente veneno. La electroestación estará disponible en la Plaza Malta de Antiguo Cuscatlán. Durante seis meses, la empresa del Sur proveerá la recarga para los vehículos de forma gratuita para incentivar el uso de este transporte limpio.